Generalizando, el mercado me parece un poco más lento de lo que fue el año pasado. Probablemente porque hemos descubierto todos que a la vez se hacen screenings de los majors. Así que la gente está ahí, no está aquí donde se supone que debería estar. Pero por el momento las citas, las reuniones que tuvimos, pues bastante bien. Viví un poco, quizás menos de tráfico que el año pasado, pero también este año entiendo que por primera vez se hicieron los screenings de los majors aquí en Budapest. Y eso afectó un poco el primer día. Más una vez, igual que pasa en los screenings de Los Ángeles, una vez que los majors, por decirlo así, soltaron a los clientes, ya el tráfico aumentó. Y aun cuando hay quizás una menor cantidad de tráfico, lo que sí ocurre es una mayor cantidad de decisiones. Las decisiones son rápidas porque los clientes que vienen son, la mayoría de las veces, los dueños, la gente más interesada. Sí, algunos que siempre vemos aquí no han venido simplemente porque se han dedicado exclusivamente a unos screenings de los majors que hubo aquí este año, que es algo nuevo aquí en Discoop. Y por esa razón, algunos clientes no han podido venir. Por suerte hemos tenido todas nuestras citas, no nos falló nadie, así que no nos afectó. De todas formas, sí considero que no está bueno. Esto no es el lay screenings, así que no me parece bien esto de que los majors hagan sus presentaciones justo durante los mismos días de la feria. Pero para Telefe no ha habido cambios. La agenda se cumplió en un 100%, así que bien, muy contentos. De cerrarse cuatro grandes negocios en Europa del Este. Como es un mercado muy atípico, un mercado muy especial que exige de nosotros una atención y productos de altísima calidad, estamos hoy contentísimos terminando el último día de este mercado con posibilidades más interesantes que esperábamos. Un poco más lento que los años pasados, pero en cuanto a citas, estuvimos muy bien, todas mis citas asistían. A nuestros clientes les encantó mucho las series que trajimos como infiltrados, que tienen un valor de producción muy alto, al igual que La Bruja. Abrimos un mercado que es Turquía, donde antes no habíamos podido estar, y muy pronto van a haber infiltrados en Turquía. Fue un buen mercado para presentar las producciones que tenemos israelíes, ahora con todo este desarrollo de producciones europeas, que hoy están peleando algunos slots de lo que es contenido latino. Para nosotros esto es muy bueno, también en un punto, porque tenemos ese material. Así que, muy bien, muchas reuniones, así que para adelante. Afortunadamente, muy bien. Teníamos ya nuestras reuniones agendadas. Nos encontramos un poco con sorpresa que estaban haciendo aquí unos screenings los majors. Sin embargo, con los clientes con los que teníamos las citas vinieron. Tuvimos unas reuniones muy productivas que esperamos concretar ahorita en unos días y ver que tengan excelentes resultados. Pienso que ha disminuido un poquito la presencia de algunos clientes, pero han habido otros que han compensado un poco esa ausencia. Hay crisis en muchos de los países y piensan que la crisis va a continuar hasta el año entrante, o por lo menos durante el año entrante. Y se han cuidado mucho de qué es lo que están haciendo. Sigue habiendo demanda por el producto enlatado nuestro. Y, bueno, obviamente nos hemos apalancado mucho con Evaluna en particular, que ha tenido muchísimos buenos resultados y nos ha servido para entrar en mercados nuevos. Una convocatoria espectacular, tal cual, además, como la agenda que tuvimos en Los Ángeles, que también nos fue muy bien. Ya estamos, inclusive, discutiendo algunas condiciones, algunos precios. O sea, la verdad que estamos muy contentos con los resultados de este festival. Es un mercado que estuvo bastante calmado, pero nos fue bien porque teníamos una agenda bastante preparada y cumplimos con todas las citas y todos los requerimientos, así que bien. Es un mercado que, en evolución, siempre hemos venido y hemos logrado siempre algunos resultados, principalmente en clientes que ven las nuevas novelas, telenovelas, y todas las oportunidades que Televisa les puede ofrecer.